Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren BC03 y bueno, como dice esto, el nuevo Hypercar de Walking se filtra en las redes bueno, desarrollado por la división MCO de McLaren, tendrá una limitada producción, una mecánica similar a la del modelo Speedtail con más de 1000 caballos de fuerza y ADN procedente del Vision Gran Turismo Concept y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, desde su descubrimiento hace más de un año, más de uno soñaba con ese impresionante concept de McLaren creado para el videojuego Gran Turismo Sport, llamado McLaren Ultimate Vision Gran Turismo bueno, pudiera hacerse algún día materializarse en el mundo real, otros incluso veían en esta creación una interesante propuesta para el reglamento Hypercar de Le Mans para el año 2020 y bueno, en cualquier caso lo que sí está claro es que a partir de aquel atractivo prototipo nacerá un nuevo y extremo modelo tras la confirmación de hace casi un año por parte de McLaren del que van a desarrollar un exclusivo modelo bajo el nombre, al menos por el momento, de BC03 bueno, un modelo que ahora por fin se puede conocer con su posible aspecto final tras la filtración, tras una filtración en Instagram bueno, esta es una de las imágenes y bueno por el momento solamente una posible filtración aunque estas imágenes parecen lo suficientemente realistas como para pensar en que estamos ante las primeras imágenes de este BC03 tal y como ya adelantó la propia marca McLaren uniría la base del Speedtail con un aspecto más agresivo y en sintonía con el concept virtual que la marca automotriz británica creó para el famoso videojuego de carreras bueno, así por ejemplo en las fotos se ve que la trasera o la zona son muy similares al Hyper GT de Walking pero aquí se ve potenciado un enorme alerón y aleta de tiburón traseras y en general una carrocería más compleja llena de aletines y tomas de aire y rematada a una combinación de colores que hacen acordarse definitivamente del modelo Ultimate Vision Gran Turismo que se puede ver justo aquí abajo bueno, ahí pueden ver este auto y bueno según el fabricante inglés este BC03 sería un auto único creado a medida para uno de sus clientes por la división MCO aunque hay otros rumores que hablan de una limitadísima serie de solamente 5 ejemplares en su interior podría incorporar el mismo motor híbrido que está desarrollado para el modelo Speedtail lo que significa más de 1000 caballos de fuerza como potencia en un motor biturbo tipo V8 de 4 litros con motores eléctricos en la parte delantera así ambos modelos serían los primeros en estrenar la nueva tecnología híbrida de McLaren que según el plan Track 25 de la automotriz de Walking acabaría llegando al resto de series en los próximos años bueno según todo esto habrá que esperar algo más para conocer información más precisa este B03 sería una versión más radical ligera y muy posiblemente centrada exclusivamente a la pista de la fórmula Speedtail bueno eso sí bajo un traje distinto bueno a pesar de la filtración todo apunta a que no se va a conocer con detalle sus características hasta la próxima edición del Salón del Automóvil de Ginebra en el año 2020 y bueno con esto me despido adiós camin fuera chao 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 ¡Gracias!